Hola amigos, feliz año otra vez Si no habéis visto mi vídeo anterior os recomiendo muchísimo que lo veáis y tiene que ver con el año nuevo con el año 2018 Bienvenido a 2018 estoy feliz de empezar una nueva fase, una nueva etapa en mi vida se vienen muchísimos cambios cambios en los cuales vosotros vais a ver mi proceso me vais a acompañar vais a participar conmigo, de ver muchos vídeos distintos también van a seguir habiendo recetas pero bueno, vamos a comenzar por el principio encantada si todavía no me conocías yo soy Esther, del canal Beggy Esther de Step by Esther y te estoy deseando el feliz año porque no sé en qué momento ves este vídeo pero aquí, ahora mismo es año nuevo, ok? y estamos todos super felices, estamos haciendo nuestra bucket list, estamos haciendo todos nuestros deseos de año nuevo nuestros propósitos de año nuevo y estamos felices, contentos con las vibraciones muy altas, la vibra muy fuerte y la energía a tope para comenzar el año con mucha fuerza así que hoy os traigo la receta de unas albóndigas veganas caseras ya teníais otra receta de albóndigas veganas en este canal pero estas son un poquito distintas así que ambas están deliciosas y de paso pues metemos productos en navidad que no son de origen animal sino que son una receta de carne vegetal sin tener que comer animalitos muertos y sin tener que hacer daño a nuestro cuerpo a nuestra mente que se nos atrofia comiendo animales y empezamos a cambiar el año cambiando de hábitos así que si te quieres unir a esa revolución si quieres cambiar tu vida suscríbete a este canal activa las notificaciones mediante la campanita para que Youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no te pierdas ningún vídeo y ahora si vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para hacer nuestra receta de albóndigas veganas las especias que más os gusten que yo en este caso voy a utilizar una pizca de sal aproximadamente una cucharadita púrcuma en polvo que aproximadamente va a ser otra cucharadita y otra cucharadita de pimentón picante si no os gusta el sabor a picante le podéis echar pimentón dulce media cebolla y dos dientes de ajo picados una taza de avena y pan rallado en una olla calentamos el aceite que le vamos a poner aproximadamente dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra sofreímos la cebolla y el ajo añadimos las especias y la vena y removemos muy bien ahora le agregamos el agua que aproximadamente le voy a echar dos tazas de agua y cuando esta mezcla cueza tapamos y separamos del fuego cuando la masa de las albóndigas ya esté lista le vamos a pasar a dar forma a las albóndigas y las vamos a pasar por pan rallado antes de empanizar nuestras albóndigas le hemos agregado un vaso de pan rallado a la mezcla hemos removido bien y esta es la consistencia que os tiene que quedar un poco pegajosa veis que se pega un poquito a la cuchara pero que ya estén manejables si veis que os ha quedado muy líquido le agregáis un poquito más de pan o de avena y si veis que os ha quedado una masa excesivamente sólida le vais a agregar un poquito de agua y vais removiendo hasta que os quede una mezcla pegajosa homogénea y fácil de manejar y ahora si la vamos a pasar por el pan rallado y vamos haciendo las bolitas y pasándolas por el pan así que aquí tengo una bolita ahora la pasamos por el pan y vamos a hacer esto con todas las albóndigas y así han quedado nuestras deliciosas albóndigas de avena ahora vamos a pasar a freírlas en una sartén con aceite de oliva ¡Gracias! y ya las vamos a ir sacando a un platito y aquí tenemos las albóndigas veganas de avena están deliciosas yo lo que voy a hacer va a ser preparar un platito con tomate frito pero podéis escoger la salsa que más os guste así que vamos a ir poniendo encima las albóndigas y ahora las podéis meter al horno para darles un puntito de calor con la salsita o las podéis meter al microondas un ratito que es lo que voy a hacer yo o echarlas en la sartén con tomate que también vais calentando la salsita y están deliciosas aquí hay una ración como para dos personas que coman bastante bien y así nos han quedado espero que os hayan encantado y que las hagáis muchísimo un besazo os quiero mucho gracias por suscribiros y por apoyarme tantísimo os amo bye bueno amigos espero que os haya fascinado la receta de albóndigas están súper ricas nosotros las hemos hecho y han durado muy poquito muy poquito pero creedme que muy poco no nos han durado prácticamente nada porque nos las hemos comido de una sentada están deliciosas ya veis que la pinta de las albóndigas es muy apetecible en verdad es que están muy buenas y desearos nuevamente feliz entrada de año que os amo con todo mi corazón que os suscribáis a mi canal que le hagáis una foto o varias a vuestras recetas y la subáis a mis redes sociales me podéis etiquetar todas las redes sociales son arroba step by step tengo facebook twitter e instagram soy muy activa en todas mis redes sociales si queréis seguirme por las redes sociales tenéis que ir a la pestañita de mi canal que dice más información y ahí vais a encontrar todas las redes sociales si ya estáis suscritos le podéis dar a la campanita para que youtube os notifique de todos los vídeos cada vez que yo subo un vídeo os van a mandar una notificación y así no os lo vais a perder y que os amo que feliz navidad que seáis super felices y bye bye Gracias por ver el video.